¿Quiereis por vuestro honor cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado, en la ley, en los estatutos del colegio, y cumplir los acuerdos que éste tome durante el ejercicio de vuestra profesión? Si si lo hicierais, que el colegio os premie, de lo contrario, os lo demanden. Bienvenidos, queridos colegas. Imposición de veralla y entrega de acreditaciones correspondientes del doctor Omar Fernando Palacios Montenegro. Bienvenido a la Orden. Felicitaciones. Se puede terminar. Doctora Heidi Marilú Bravo Cosío.